El allanamiento se hace justamente en el día y la hora más o menos aproximada señalada por usted, entrado ya el día sábado, en la localidad de las parejas, allana el domicilio de un matrimonio que son detenidos y el de la mamá de la señora detenida en ese matrimonio también es allanado, ese domicilio también es detenida la mamá. Hay una cuarta persona que tenía un orden de detención pero que no se encontraba en el domicilio en el momento del allanamiento con lo cual no fue detenida, técnicamente no es que esté prófugo, sino que no fue encontrada y va a ser puesta a derecho. En el día de hoy el doctor Alejandro Pirchi está asistiendo en las audiencias imputativas que se van a realizar en la localidad de Rosario en el juzgado federal. La persona que no fue encontrada, estaban buscando un familiar para que firme la representatividad y vamos a representar también a esa persona pero al día de hoy todavía no lo estamos haciendo. Bueno, entonces para ordenar bien el tema filiatorio, por un lado entonces, la hija de la señora, la señora y el marido de la hija y esta persona, ¿sería familiar también quien no está presente? No, no, no sería familiar, no sería familiar. No sería familiar. Y habría ahí entonces otro domicilio que si bien no fue allanado, ¿vive en otra casa esta persona? No, lo buscaron en la casa de la madre porque aparentemente suele estar allí en la casa de la madre. Perfecto. Según la información oficial, ¿se encontró algo estupefaciente? 9 mil pesos, entendemos, dinero en efectivo, ¿alguna otra cosa? Sí, el dinero en efectivo, digamos, no hay indicio de nada, 9 mil pesos es lo que cobra una persona cuando cobra una semana de trabajo, ¿no es cierto? O una quincena de trabajo, según lo que gane. Así que eso no es distinto, si usted me dice que hubieran encontrado un millón de pesos, dos millones de pesos, bueno, pero no es indicio de que comercialicen estupefaciente. Tengo entendido que sí, que le han encontrado estupefaciente. Tengo para mí que va a haber que revisar muy bien ese allanamiento, esos dos allanamientos, para ver si el estupefaciente realmente estaba allí o no estaba allí en momentos previos al allanamiento. ¿Se habla de algo así como 170 gramos, puede ser? Sí, puede ser. La verdad que no tengo la información exacta en virtud de que la acta de allanamiento vamos a tomar contacto recién después de la indagatoria que es hoy, así que no tengo la información. Pero por lo que dicen los familiares, según ellos nos dicen, es imposible que haya droga ahí porque no consumen y no venden. Pero bueno, evidentemente algo han encontrado o algo han plantado. No digo que lo hayan plantado, digo simplemente que por la información de los familiares que nos contactan a nosotros el sábado a la mañana, dicen que allí ni consumen ni venden. Y doctor, por último, entendemos que las tres personas están detenidas en la ciudad de Rosario. Fueron detenidas allí, quedaron una noche en las parejas y luego fueron enviados al juzgado para tomarles la declaración indagatoria en el día de hoy y van a quedar alojadas seguramente en Rosario hasta que el juez disponga o no la libertad que vamos a peticionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!